Gracias compañeros, primero que nada les quiero agradecer a todos los que están acompañándome aquí en esta lucha que llevo cinco años, cuatro meses pidiendo justicia. Creo que he tratado de seguir las vías que se llaman legales, aunque no lo son. Sin embargo, lo que he recibido es corrupción, una manera intolerante de las autoridades. Supongo que lo que quieren es que me doblegue y que me olvide de mi hijo. No lo voy a hacer, lo he dicho siempre, se lo he doblado a mi hijo. Nunca le voy a dar la espalda. Estamos aquí compañeros porque durante estos cinco años, cuatro meses, la queja que se levantó no se ha investigado ni por parte de derechos humanos ni por parte de la Procuraduría, de la Fiscalía de Homicidios. Lo que han hecho es querer criminalizar a mi hijo y tapar toda esa inmundicia que hay. Les agradezco a todos que estén conmigo. A partir de enero del 2016, empecé a tener mesas de trabajo. Pero para esto, durante estos cinco años, ha habido cinco primeros visitadores. Primero estuvo Mario Patrón, como primer visitador. Y bueno, yo no sentí que hubiera respuesta. Desde después estuvo Alfonso García, también como primer visitador. El cual guardó mi expediente casi dos años en su oficina y no se siguió investigando. Más adelante llegó otro nuevo visitador, el licenciado Gabriel. Con él tuve varias entrevistas y desde ahí, desde enero del 2016, se empezó a trabajar para hacer una recomendación. Inclusive, en ese mismo tiempo, me reuní con la presidenta, la doctora Perla Gómez Gallardo, en una reunión que me tuvieron que abrir los compañeros del AGT porque venía yo sola y nunca me hacían caso. Esos compañeros me apoyaron para que pudiera entrar otra vez a la comisión. Ella, en una reunión con ellos y conmigo, prometió que en junio se haría la recomendación, que se empezaba a trabajar. Después cambiaron nuevamente al licenciado Gabriel como visitador y ponen a la licenciada Iveth, Cristian Iveth Huerta. Estuvimos trabajando con ella durante varias mesas y se llegó a que se había trabajado ya la recomendación, que le diera dos semanas para que la recomendación se pudiera emitir. Pasaron dos semanas, le hablaba por teléfono y me decía que le diera otra semana. Así pasaron cinco semanas, vine a preguntar, porque ella ya no me contestó el teléfono y resulta que me dicen que ya cambiaron otra vez a la nueva visitadora, que es la señora Yolanda Ramírez Hernández. Esta nueva visitadora, el día 2 de diciembre, nos reunimos con ella, me dijo que le diera 15 días para que revisara el expediente y el día 14 de diciembre me reúno nuevamente y me dice que no hay recomendación. Todo el trabajo que habíamos hecho durante ese año se fue abajo y me advirtió que no había recomendación porque no había condiciones, porque lo de mi hijo fue una ejecución extrajudicial. Ahí estaba la policía cuando ejecutaron a mi hijo. Que no había condiciones y que no siguiéramos exigiendo que era una ejecución extrajudicial porque no lo era. Que lo único que me decía era que conciliara con la Procuraduría, con las autoridades de la Procuraduría. Cosa que me negué, porque con la Procuraduría, de hecho con la Fiscalía de Homicidios llevo cinco años, cuatro meses, y lo único que han hecho es desdictuar las cosas. No han querido investigar el asesinato de mi hijo como una ejecución extrajudicial, ni han querido aceptar que es un homicidio político. La actividad política de Carlos no la han querido investigar. Al contrario, se han dedicado a quererlo criminalizar. Finalmente, volví a insistir. Vine otra vez con otros compañeros trabajadores de la AGT. Tuvimos una reunión y me amenazó y me dijo que no insistiera en eso porque si no, antinegativa de querer conciliar con la Procuraduría, se cerraba el caso, concluía el caso ella. Yo pienso que la Comisión de Derechos, o por lo menos esa idea tenía, que era para que defendieran nuestros derechos humanos. Sin embargo, ella está violando mis derechos humanos también. ¿Cómo es posible que se supone que la Comisión de Derechos Humanos es una organización autónoma del gobierno y, sin embargo, tal parece que tienen que trabajar juntos para ser cómplices de estas arbitrariedades. No pienso desistir. La exigencia que tenemos aquí, compañeros, es que se haga la recomendación que se había pactado y que baje la presidenta, la doctora Perla Gómez Gallardo, porque no puede atenderme nadie más. Ahorita me mandaron al licenciado que acaban de poner hace una semana, que es el que me va a acompañar a la Fiscalía, y me dicen que me plantea que suba a platicar con él. No tengo nada que platicar con él porque él no tiene calidad resolutiva. Me manda a decir la licenciada Yolanda que pueda entrar a platicar con ella. No quiero hablar con ella porque ya me advirtió dos veces y me ha amenazado de que va a concluir el caso. No tiene capacidad de resolver lo que me lo advirtió. Lo que estamos exigiendo es que baje Perla Gómez Gallardo. Me dicen que no está, pues aquí la esperamos, compañeros. Si la señora no tiene la capacidad de atender las situaciones que hay aquí en la comisión, pues entonces no sé qué está haciendo por otro lado. Y tan sabían que íbamos a venir, puesto que ya habían cerrado la puerta, ya tenían aquí a todos los policías afuera, inclusive al señor este, supongo que son polizontes de la Comisión de Derechos Humanos, que se dedican a tomarnos fotos. Yo supongo que sea para avisarle a la Procuraduría que aquí estamos, pues que le avisen. No trabajan, no trabajan los supuelles. No, ¿verdad? Pero sí cobran, compañero. Entonces lo estamos esperando. Y si tiene la capacidad, pues la esperamos. Nosotros no tenemos prisa. Aquí vamos a esperar. Yo quisiera darle la palabra al compañero abogado, que me ha acompañado siempre, y que me ha levantado el ánimo y a veces me caigo y me dice, no se desespere, vamos a seguir. Y pues darle mi agradecimiento porque siempre ha estado conmigo, no me ha dejado. Pues he tenido todo su apoyo. ¡Hasta la próxima! Gracias.